En Jardín Infantil Villa Peque, nos preocupamos de la primera formación que tendrán sus hijos. Es por esto que nos esmeramos en que sea la mejor. Contamos con personal especializado para poder así entregarle la mayor seguridad a su hijo. Aquí nos encargamos de que los niños aprendan, sueñen y jueguen en un entorno idóneo y rodeados del cariño que necesitan para desarrollarse de manera integral. ¡Gracias!